¿Cómo está la situación en Tabasco con este Nate estacionado? La emergencia, aunque no ha llovido lo que el pronóstico decía, pero pues debemos estar alerta porque en cualquier momento esto es cambiante. Paraíso fue afectado por el oleaje y sobre todo las viviendas construidas en la costa, a orillas de la playa, lógicamente el oleaje llegó a muchísimas casas. En Jalpa de Méndez tenemos entendido que ayer empezaron a evacuar gente que estaba afectada. Sí, Jalpa de Méndez y Nacajuca son zonas bajas afectadas por la derrama del río San Ciprián y el río Samaria. Entonces ahí ha habido problemas de afectaciones, sobre todo en cultivos. Estamos hablando de una población afectada entre todos los municipios hace una hora y media, mil quinientas familias, cinco mil tabasqueños afectados. Gobernador, y también en esa zona, la parte de Centla, que está siendo afectada por una laguna y por el nivel del río, no está pudiendo salir el agua. ¿Cómo está la situación, el nivel del mar, perdón? ¿Cómo está la situación en situaciones? Ahorita el mar no tiene problemas, no hay marea alta que esté impidiendo la salida de los ríos. Lo que nos está afectando ahorita sobre la planicie, para que tenga puntualidad todo el pueblo de Tabasco, absolutamente es problema de presas, absolutamente es nivel de ríos, sino es lluvia que ha caído sobre la planicie tabasqueña, que ha sido intensa y es lo que ocasionó en algún momento que algunas zonas lagunares estén afectando a algunas comunidades. Pero los ríos, en términos generales, todos tienen niveles abajo de su nivel. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.